¿Sabías que en nuestro organismo todo funciona gracias a desequilibrios? Sí, no es que esté diciendo que somos unos desequilibrados, pero sí que estamos en parte desequilibrados. Estos desequilibrios se conocen como gradientes, que es un concepto transversal para toda la fisiología. Gracias a estos gradientes se produce el movimiento de sustancias o de energía dentro de nuestro organismo. Así que podríamos decir que todos los sistemas fisiológicos funcionan gracias a desequilibrios. Quédate y te lo cuento. Si bien la homeostasis se conoce como el mantenimiento del equilibrio del medio interno, yo prefiero hablar de estabilidad en lugar de equilibrio, porque equilibrio para mí es, pues eso, equilibrar, balancear, hacer que haya la misma cantidad de sustancias o la misma energía entre dos lados de un compartimento. Y en nuestro organismo, en realidad, lo que prevalece es el desequilibrio, tanto en concentraciones como desequilibrio eléctrico, como en presiones, entre otras cosas, a ambos lados de los compartimentos celulares. Esos desequilibrios son los gradientes. Como digo, hay gradientes de concentración, diferente concentración a un lado u otro de una membrana, hay gradientes eléctricos, diferente cantidad de cargas eléctricas, y hay gradientes de presión. Y el concepto fundamental de la fisiología es que el movimiento de sustancias y energía siempre va a suceder de la zona de mayor gradiente a la de menor gradiente, siempre de más a menos. Es así de sencillo, en realidad. Entonces, en este vídeo voy a tratar de recoger todos los eventos biológicos y fisiológicos fundamentales que suceden gracias al mantenimiento de esos gradientes, de esos desequilibrios. Empezamos por probablemente el más conocido de los gradientes, el que debemos a la famosa bomba de ATP, sodio-potasio, que hace que en todas nuestras células, bueno, casi todas, tengamos una mayor concentración de potasio en el interior comparado con el exterior, con el medio extraceular, y sin embargo, una menor cantidad de sodio comparado con los altos niveles de sodio en el medio extraceular. Y mantener este gradiente, mantener siempre este desequilibrio, es fundamental para que funcionen cosas tan importantes en nuestro organismo como el potencial de membrana de las células excitables, como pueden ser las neuronas o los músculos, todos los tipos de músculos. Como digo, esto va a mantener un potencial de membrana electronegativo que va a ser fundamental para que después funcione el potencial de acción, que es el potencial que conduce la estimulación de una célula para que después se produzca la sinapsis y conectar con otra célula. En este caso, por supuesto, aparte del equilibrio de concentración, es importante el equilibrio eléctrico, ya he mencionado que la célula tiene una carga negativa con respecto al exterior, no es que esto sea positivo, pero sí que es más electropositivo que el interior de las células que es electronegativo, eso es un gradiente eléctrico, y también es fundamental para el mantenimiento de este potencial de membrana, de este potencial de acción. ¿Qué implica esto? Pues que cuando haya un cambio en ese desequilibrio, cuando haya una pérdida, por ejemplo, si aumentamos la concentración de potasio extracelular, un cambio en una variable con la que torturo permanentemente a mis estudiantes, ¿qué sucede cuando hay hiperpotasemia? Pues al modificar este gradiente, al disminuir el gradiente, disminuir la fuerza que generaría ese gradiente, porque ya no hay tanta diferencia, pues en este caso haría que el potasio, que sabemos que es un ión que sale, porque hemos dicho siempre todo va de mayor a menor, entonces vamos a favor de gradiente, bueno, pues simplemente saldría menos en el caso de que tengamos aumentada esa concentración, y si sale menos, son cargas positivas que se quedan en el interior, de manera que ya el potencial de membrana lo estamos alterando, porque ya la célula sería menos electronegativa, y eso va a influir a que suceda o no el potencial de acción, la estimulación de la célula, la conducción del impulso eléctrico, la conexión con otra célula, esto en una neurona, pero os digo que sería igual de importante y de relevante en los músculos, sobre todo el músculo cardíaco, fijaos. ¿Dónde más vamos a ver? ¿Dónde más vemos que es importante? La presencia de este desequilibrio, de este gradiente, pues en realidad, en el trabajo de transporte de membrana que sucede en todas las células de nuestro cuerpo, aquí os he representado lo que sería una célula del intestino, pues por la relevancia que tiene, porque es la célula que capta los nutrientes que van a estar en el lumen del intestino, con los que nos hemos alimentado, y que tienen que pasar al interior de este enterocito, para que de este enterocito pasen al medio extracelular, y de aquí a la sangre, y pase a formar parte de todo nuestro organismo. Entonces, para que estas moléculas sean transportadas, necesitan que haya un gradiente, porque solo van a entrar al enterocito, si es a favor de ese gradiente, de más concentración a menos concentración, y si eso no sucede, si no es posible generar ese gradiente, pues lo van a tener que hacer con ayuda, con una energía, utilizando otra molécula que sí que tenga un gradiente, o utilizan una molécula de transporte que utilice el ATP. El ejemplo más claro, es cómo pasar la glucosa, por ejemplo, desde el lumen del intestino, al enterocito, para pasársela a la sangre. La glucosa siempre va a estar en menor concentración, en el lumen, que en el interior del enterocito, que es muy pequeñito, y rápido va a concentrar esa molécula. Entonces, ¿cómo va a pasar? Pues va a pasar unida al sodio, gracias a que tenemos este gradiente, este desequilibrio del guión-sodio, que lo está generando aquí nuestra bomba sodio-potasio. Luego ya, como aquí la concentración de glucosa es mayor que aquí, pues el transporte se dará de forma pasiva. Esto, que es un concepto fundamental, que se estudia en biología celular, pues es uno de los ejemplos más claros de la importancia de los gradientes de concentración y de los gradientes eléctricos en las células. Pero es que es más, si volvemos a la célula y pensamos en un orgánulo como la mitocondria, que es el orgánulo donde se genera el ATP, molécula de energía fundamental, pues aquí también se va a hacer gracias a un gradiente. Acordaros que en el espacio intermembranoso hay un aumento en la concentración de protones, ya tengo otra vez gradiente, aquí hay más protones que en la matriz, y la entrada de estos protones es aprovechada por la enzima, la ATP sintasa, que es la que está fabricando el ATP. Así que fijaos, de nuevo, gracias a un desequilibrio, generamos la energía necesaria, en este caso es para hacer rotar una enzima, una molécula, que os invito a buscar cómo funciona, porque es apasionante, para fabricar la molécula del ATP, que luego saldrá de la mitocondria, también gracias a gradientes, en cotransporte con otras moléculas, que sí que mantienen esos desequilibrios. Si nos vamos a lo que pensaréis, que es más puramente fisiología, funcionamiento de los álganos, ahí entraríamos en los gradientes de presión. Los gradientes de presión los hemos visto, sobre todo en el sistema respiratorio, y en el sistema circulatorio. No va a haber intercambio de aire, ya no hablo de los gases en los alveolos, vemos luego eso, pero el proceso de inhalación y exhalación, coger aire y soltar aire, lo hacemos gracias a cambios de presión. Si nosotros, aunque tengamos las vías aéreas abiertas, la nariz y la boca, no hacemos nada con nuestra caja torácica, la presión de la atmósfera sería la misma que en el interior de la caja torácica, y entonces el aire no entraría en nuestros pulmones. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir la presión en el interior de la caja torácica, para que así ya tengamos otra vez la idea de más a menos, más presión en la atmósfera, menos presión en los alveolos, el aire entra. ¿Cómo hacemos eso? Pues con los músculos intercostales, ampliando la caja torácica, que ya tenéis explicados en los vídeos correspondientes. Pero la idea de nuevo es de presión de la atmósfera, la presión que tengamos aquí, para meter el aire, lo que tenemos que hacer es reducir la presión, porque así vamos de más a menos, siempre un gradiente. Y es lo mismo que está pasando con el flujo sanguíneo, esto sería flujo aéreo, flujo sanguíneo en la circulación. ¿Qué genera ahí la presión? El corazón. Entonces aquí tenemos la presión más alta, y aquí tendríamos la presión más bajita, estas serían las arterias, y la presión del corazón. Gracias a esa diferencia de presión, regulado siempre por la resistencia del vaso, igual que aquí por la resistencia de los bronquiolos, pero es esa diferencia de presión, lo que permite que haya un flujo de sangre, un flujo sanguíneo, de la misma manera, para volver a meter la sangre en el corazón, fijaos que esto es un circuito cerrado, y dices, ¿ahora cómo nos la apañamos? ¿Y este es el que ha hecho la presión alta? Bueno, la presión alta la ha hecho durante la sístole, pero durante la diástole, aquí la presión es cero, la presión en la aurícula baja, 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 aunque en las venas la presión es muy bajita, las venas tienen sistemas, que ya están explicadas en otros vídeos, para que aún así la presión de la vena sea mayor que la presión de la aurícula, y la sangre pues va a viajar en el sentido que tiene que viajar, fijaos, siempre todo por gradientes, por desequilibrios, por diferencias, en el momento en el que aquí la aurícula se va llenando de sangre y la presión de la aurícula se iguala con las venas, ya no hay más flujo, se acabó el retorno venoso, para que veáis lo importante que es, y una cosa es esto, aquí estoy hablando de presión del aire, de presión de la sangre, y otra cosa sería la presión parcial de los gases que hay en el interior, de ese aire, y después en el interior de esa sangre, la presión parcial es la presión de cada uno de los componentes, pues del aire como digo, o aquí sería de la sangre, entonces, el mismo sistema, pero representando un alveolo y un capilar alveolar, aquí tendríamos, vamos a poner solo el oxígeno, por acortar, la presión parcial de oxígeno, que aquí va a ser más alta que en la sangre, 104 milímetros de mercurio, y aquí 40, de manera que, gracias al gradiente, tengo un transporte, siempre un movimiento de sustancias, un movimiento de energía, gracias al gradiente, cuando luego tengo ya, en la sangre, unido a la hemoglobina, tengo el oxígeno, con una presión parcial elevada, la que ha cogido los pulmones, y llegamos a los tejidos, y esto es un intersticio, que va a estar a 40, de oxígeno, de presión parcial de oxígeno, pues el transporte, va a ser, hacia los intersticios, y de ahí, pues irá hacia las células, todo movido por gradientes, de concentración, también podemos incluir dentro de esto, la osmolaridad, otro concepto, que funciona también, gracias a esos desequilibrios, el medio interno, y la sangre, suelen tener una osmolaridad, de 300 milios moles litro, y va a estar igualado siempre, con la osmolaridad de las células, y esto se consigue, gracias al transporte de agua, en este caso, sí que podríamos hablar de equilibrio, sería el único, en el que buscamos el equilibrio, ya que la célula, gracias a este transporte de agua, o expulsa agua, o coge agua, va a conseguir siempre, tener la misma osmolaridad, en el interior de las células, que en el exterior, o sea, de todas las variables, de todos los desequilibrios, la homeostasis, pues casi que no la consideraría, consideraríamos, porque las células, tienden a buscar ese equilibrio, pero en el resto, queremos, necesitamos, estamos obligados, a mantener, esa homeostasis, o estabilidad, de estos desequilibrios, dinámicos, son desequilibrios, que van moviéndose, pero que se tienen que mantener, porque si no, nada se movería, dentro de nuestro cuerpo, entonces bueno, espero con esto, haber resuelto, algunas dudas, siempre, ante la duda, de que está pasando, por qué pasa esto, buscar un gradiente, buscar un desequilibrio, buscar una diferencia, y así podréis entender, por qué, porque la sangre va hacia donde va, porque el aire va hacia donde va, o porque las moléculas, se mueven como se mueven, si este vídeo te ha resultado útil, dale al like, comparte, y sígueme en mi canal, un saludo, sincringle, sincringle, si este vídeo te da. ¡Gracias!